Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal ¿Cómo queda domingo? Vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClub y hoy vamos a abrir las nuevas cajas de la página Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de dinerito extra también tenéis enlaces a los sorteos que hago chicos y chicas Para depositantes vamos a ver los que hay ahora activos El primero de 5 dólares que queda 4 días para que se acabe Dagas, Goodnight y Cántico de Fuego Sorteo de 10 dólares que quedan 73 participantes y 16 horas, ¿qué es esto? Un Ursus Knife, un AM4A4 y un AK chicos y chicas Y no os preocupéis porque hoy se viene un sorteazo al final del vídeo, si nos va bien, eso sí Si queréis entrar en cualquier sorteo, clicáis en el enlace Simplemente dais a añade fondos con un código promocional y os ponen el código directamente Que además como veis os dan un 10% hecho en vuestro depósito En formas de depósito, skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kingwin, hay un montonazo Así que vamos al lío, vamos a abrir las cajas del evento Academy Awards Que está a punto de acabar, solo quedan 4 días cuando estoy grabando este vídeo Y además también cajas de edición limitada que son totalmente nuevas Y que yo sepa, luego nos podemos arriesgar en estas cajas que tienen mucho riesgo, mucho beneficio Y ojito a estas de aquí para hacer los sorteos Pero chicos, hoy quería aprovechar el vídeo para hablar de lo que está pasando con las skins Están subiendo una absoluta barbaridad ciertas skins Hay mucha gente que no entiende el motivo de por qué un arma normal Como por ejemplo la Sunny Leo, es un arma que era una VP bonita, vale, pero hasta ahí Pero es que ha hecho por 300, ha sido una auténtica barbaridad Como una skin que hace una semana valía, pues no sé si 10€ se ha pasado a valer 30, 40 Es que está siendo brutal con algunas skins Básicamente porque, ojito a esa Kabulkan que fresca me viene Ya era hora de que me tocara algo, 77 pavetes, nos retiramos Vamos a la de 44 Como iba a decir, básicamente en Counter Strike 2 hay skins que se ven increíbles Hay gente que se está adelantando, ¿no? Y está comprando skins que ellos creen que a futuro se van a ver muy bien Por lo tanto, tanto stickers Que hay stickers y cápsulas que te vais a flipar De hecho, si queréis que haga un vídeo al respecto, por favor decídmelo en los comentarios, ¿vale? Para, como digo, ver cuáles están subiendo, cuáles están bajando y por qué motivo Pero lo dicho, chicos y chicas, a cápsulas que están aumentando una barbaridad a su precio Y esta caja es una mierda No me está dando nada, me estoy poniendo nervoso En fin, vamos a ver cómo avanza todo Yo de momento, chicos, esperaría a que se vaya el hype de ciertas skins Es como que estas semanas son muy turbulentas Esperaría un poco, ¿vale? Y a partir de ahí ya cuando pasen, qué sé yo, tres semanas, un mes, un mes y algo Le daría... Creía que me iba a tocar la Gugnir En mi cabeza creía que me iba a tocar la Gugnir La madre que me parió En fin, chicos, en fin Locura en el mercado de skins Evidentemente Porque Counter Strike 2 está gustando mucho De hecho, ayer hablé con Stax Que ya tiene acceso a la beta Y me ha dicho que es espectacular Y que está súper, súper ilusionado Así que... Pues cuando la tenga yo Os podré comentar Podremos ver las skins de la comunidad También, evidentemente, os mostraré las mías Y cuáles pienso que en el futuro van a ir bien o no Porque también tenemos que tener en cuenta Que esto es una beta Que Valve, cuando salga el juego oficialmente Puede cambiar ciertas cosas y ciertas skins Así que muchísimo cuidado con eso Esta caja no me gusta una mierda Y estas las nuevas ¡Boa! Vamos a ver Porque de momento esta caja bien... ¡Ojo! Depende del estado ¡Ojito! 50 pavos que leía que me van a dar mal, chicos y chicas Pero esta parece caja de mucho riesgo Mucho beneficio, ¿no? Ok, turno de Nagini No sé cuánto balance tengo 800 Me la voy a jugar toda esta caja Espero y rezo ahora mismo que vaya muy bien Porque quiero hacer un sorteazo Bueno, bueno Vale, vale Está bien Dos cuchillitos Muy bien Oye, si empieza así ¡Fabuloso! Vamos a darle caña a otro más Venga, va ¡Que os demos un sorteazo y os quiero dar! Princeton, USP Depende del estado de la USP Puede ser una barbaridad 75-76 Bueno No es lo que buscamos Buscamos algo más bonito, chicos y chicas Último intento En la nueva caja Nagini ¡Oh! 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 ¡Qué absoluta barbaridad! ¿Y ahora qué hago? ¿Sorteé un mariposa De 1800 dólares? Me he quedado blanco Me he quedado puto blanco ¿Cómo? 0,031 Es el tercer cuchillo más caro de la página ¡Hostia puta! Se va a liar, eh Esta caja está rota ¡Esta caja está rota! ¡Todos abrir Nagini! ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Madre del amor hermoso, eh ¡Madre del amor hermoso! Estoy flipando Voy a hacer un sorteazo Es que voy a hacer un sorteazo 20 dólares Con el código Black, chicos y chicas 20 dólares Creo que nunca he hecho un sorteo De tantísimo dinero Pidiendo tan poco Entre muchas comillas 20 dólares es mucho Entraréis en el sorteo, chicos y chicas De Un mariposa Y dos cuchillos De Un valor total 2173 dólares Repito Con 20 dólares Este depósito Creo el sorteo Y lo tenéis Ahora mismo En los comentarios Os te vi un sorteazo De hecho os te veía un sorteazo De un Gran Big Cama Doppler Pero este es Mucho más caro ¡Wow! 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 Voy a despedir el vídeo Es que no tengo nada más que hacer La verdad Ha sido una absurda barbaridad Yo creo que no se puede mejorar Ni voy a actualizar Me lo voy a ahorrar Para el vídeo del martes Como siempre Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado La nueva caja Nos ha brindado Un pedazo de sorteo Para vosotros Que lo merecéis Porque el canal Está creciendo muchísimo Hay mucho apoyo Y os lo agradezco A todos de corazón Que estáis Ahí día tras día Si os ha gustado el vídeo Como siempre Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo De Contrastrike 2 Un saludo Y hasta la próxima Chau chau